Vivirlo los iba viviendo día a día, ¿viste? Lo que trataba era de no perder la calma, o sea, yo como le contaba a la gente, acostumbrada a no comer, estoy porque usualmente hago ayuno, ¿viste? Para limpiar mi organismo, mi estómago, o sea que por ahí mi familia siempre me pregunta ¿de dónde son esas ideas que se te ocurren de hacer ayuno, viste? Pero bueno, para este tipo de circunstancias por suerte me sirvió No, para mí, o sea, estar sin comer, viste, no es algo por ahí muy importante Y bueno, por ese lado también la no tanta valoración que le doy a la comida me pudo ayudar, viste, para subsistir Cuando llegaba la noche yo me abrigaba, porque abrigada fui En un momento, por ahí una de las cosas que hice atípicas fue cortar ramas de unos arbolitos jóvenes como para taparme y si caía rocío que me sirva de aislante, viste, y a la vez de conservar la temperatura Ya a raíz que hice eso, ya me di cuenta que pasó una mejor noche, viste, un poco más cálida ¿Cómo fue el momento en el que te encuentran? El momento en el que me encuentran, yo los escuché todo el tiempo Desde el primer momento en que llegaron, o sea, tengo muy buena agudeza de oído Y ya cuando llegó la patrulla e hizo sonar la alarma Yo ya, desde ese momento, ya los escuché, escuché la música, escuché las voces Lo que sí que no quería que me pasen por alto Y cada tanto siempre les trataba de gritar, ¿no es cierto? De gritar de que yo estaba ahí, de que era yo Y si en caso de que no sean los rescatistas Al menos que la persona que estaba ahí se entere que del otro lado había alguien Que necesitaba que lo saquen de ahí, ¿no es cierto? Los agradecimientos son infinitos, viste Yo siempre digo, yo tengo orgullo de ser fueguina, viste Pero bueno, la verdad, sobre todo, estoy muy orgullosa de la comunidad de Tolwin O sea, para mí es un orgullo la gente Y es una sociedad en la cual yo me siento acogida y querida, viste Me siento querida, soy muy amiga de la gente Bueno, también tengo, últimamente, tengo por ahí un puesto un poco más sociable Que antes, ¿no es cierto? Y siento mucho el cariño de la gente, viste La retribución, el feedback Gracias por ver el video